Rezándole a mi tomado Rezándole a mi tomado Esta suave y lento Esa cosa lo veía hacer Y me decían que eras teo Ya, solo quería ver que no golpeara Va bien lento, ¿verdad? No, no esta bien De eso que lo dañas Luego lo daño, ¿no? Si, es comprar otro, ¿no? Más porque somos estudiantes Lo pagas con carne Lo pago con carne Preparate Preparate Estos son servos, ¿verdad? De corriente alterna De corriente alterna De alta por precisión Deja que haga Ya De agencia De agencia De agencia De agencia Gracias.